todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal hace mucho tiempo que no grabo pero bueno vamos en concreto quiero deciros que se me borró el que por ejemplo quité el juego sin querer se me eliminó del móvil y lo volví a instalar y no puedo volver a los niveles que estaba no sé cómo vale o sea que tendré que volver a comenzar todo de nuevo pero bueno vamos a jugar espero que se escuche ponemos esto y ponemos aquí empezar de nuevo si me podéis decir por los comentarios cómo volver a arreglarlo así como se comienza bueno hace mucho tiempo que tampoco juego este juego lo tengo que decir yo hace mucho tiempo que no juego el juego cogemos estrellita y hace mucho tiempo que tampoco grabo a ver hay un segundo fue un segundo versión de plantas de un zombi si queréis que la de ver me lo sé memoria cogemos necesitamos más soles y cuando vengan los zombis siempre me gusta ponerlo así la verdad si no sale una ponemos cogemos y ponemos ahí la verdad no me gusta esta táctica pero esto es como deciros que lo siento se me borró el juego sin querer y intentaré traer lo mínimo esto pero me gustaría jugar la versión 2 que es planta versus zombi 2 siempre lo pensé cuando iba a terminar este juego pero al final se me ha reiniciado todo o sea que ha sido un lío la verdad ha sido un lío tremendo espero que os guste el vídeo porque ya vamos a terminar si queréis que voy y suba la